Yo considero que efectivamente debe privilegiarse la libertad de expresión siempre y cuando no se traspase una línea divisoria. En opinión de la Junta General Ejecutiva, el Partido de Acción Nacional ha traspasado esa línea en algunos de sus spots, porque en algunos se ha detectado calumnia y en otros se ha detectado difamación y denigración. Me parece que la máxima libertad de expresión que una democracia requiere debir de la mano de ciertos límites para que no se viole la ley. Y en opinión mía y de la Junta General Ejecutiva, se ha violado. El PRD presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. Los acusados son el gobernador de Querétaro, Francisco Garrido, los secretarios Eduardo Romero de la Función Pública, Francisco Javier Salazar del Trabajo y el secretario particular de la Presidencia de la República, Emilio Goicochea. También menciona funcionarios de otras dependencias, los acusa de usar recursos públicos para difundir correos electrónicos que contienen mensajes en contra de Andrés Manuel López Obrado.